Se siente, se siente, se siente Se siente, se siente, se siente Se siente, se siente Se siente, se siente Invitamos al Espíritu Santo Pa' que este culto se ponga buen Invitamos al Espíritu Santo Pa' que esta hora se ponga buen Si, si, yo me voy a gozar Si, si, tú te vas a sanar Si, si, yo me voy a gozar Si, si, tú te vas a sanar Si, si, yo me voy a gozar Si, si, yo me voy a gozar Un poquito, un poquito, un poquito. Pidale la libertad, pidale la libertad, para el Espíritu de Dios, pidale la libertad.